La Pachamama Una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Que gusto estarles acompañando el día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escuchas Estamos acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y pues muy contentos de estar acá en estas semanas Y pues además de haber recibido todo ese cariño de las compañeras y compañeros Que cuando vamos a estos espacios de encuentro, de aprendizaje, de información Que se llaman ferias agroecológicas, que son restaurantes, tiendas también Que se han ido sumando, pues es muy grato recibir todos esos saludos fraternos Que pues a las seguidoras y seguidores que están pues en el programa Así que amigo, amiga, si usted tiene ganas de compartir con nosotros alguna experiencia De contarnos alguna cosa que le haya pasado en torno a la alimentación, a la producción Cómo controlar la paratriosa O tal vez cómo preparar una deliciosa receta, no sé, con zanahoria blanca, por ejemplo Pues no duden en comunicarse con nosotros Que nosotros gustosamente podemos ver cómo nos organizamos para cubrir Para poder estar contándole a todo el mundo ese descubrimiento tan importante para usted Pero que puede ser una fuente de inspiración para muchas otras personas Sí pues y también todo este trabajo, ¿no? Nosotros siempre agradecidos a CORAPE, ¿no? Quienes son los encargados de que puedan llegar estos programas A las radios comunitarias que en estos años pues hemos estado ahí atentos y atentos Abrazos fuertes, ¿no? A todos estos compañeros, compañeras que también ponen su granito de arena En la comunicación comunitaria Y por supuesto también en la retransmisión de La Minga Y recuerda que se retransmite por Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe y Ale en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Y si usted se quedó con las ganas de contarnos algo Les recuerdo que la línea minguera, la línea caliente, la línea del contacto directo con la minga por la Pachamama Es el 0982-4209-922 0982-4209-22 0982-4209-22, línea minguera Que nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de telegram, mensajes de whatsapp y estamos atentos y atentas Y también no se olvide de estas redes sociales, no puede encontrarnos en el Facebook y a través de Corape Satelital o a través de Minga por la Pachamama Y quienes están en el Twitter, pues, arroba Corape Satelital, arroba Minga Pachamama Así que, amigos, amigas, ¿qué les parece si nos vamos a disfrutar, a conocer, a conversar, a escuchar y a pensar cómo estos testimonios nos influyen en nuestra vida cotidiana? Así que, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Aquí se encuentra el embajador del manglar de Esmeralda Muisne, Paolo Real Pemina Y con ustedes tenemos el privilegio de tenerlo aquí, al guardián del bosque húmedo, tropical y agricultor orgánico, Lucas Le mandamos un saludo fuerte, cariñoso, positivo A Minga por la Pachamama, un abrazo caluroso ¡Aleza! Y pues acá seguimos con más Minga Y estamos, pues, desde la Plaza Intercultural en Cayambe Y pues con una querida compañera que nos hemos conocido años, ¿no? Y ahora está asumiendo su nuevo rol Un reto muy, muy buenas tardes, aquí con un reto muy grande, espero cumplirlo y desempeñarse de la mejor manera Y compañera, entonces, 15 años de celebración, ¿cómo van esos ánimos con esos 15 años en la que mujeres de Cayambe, ¿no? De varias comunidades se han juntado, se han unido, se han aprendido a organizarse y han hecho también incluso aportes de espacios de incidencia política, ¿no? ¿Cómo es toda esa historia? Bueno, aquí, primeramente saludarles, ¿no? Y agradecerles por este acompañamiento Aquí con la lucha, ¿vea? Pero bien, bien agradecidos porque gracias a Dios nuestras compañeras han sido de lucha Hemos trabajado bastante en todo lado, no solo una persona, sino todas las compañeras Ahora estamos 50, antes éramos 80, 120 compañeras Pero a raíz de muchas cosas, de que la agroecología, más que todo, por la agroecología se han dispersado No les ha interesado mucho esto de la agroecología Y por eso estamos ahora, las 50, si somos de verasmente luchadoras las que estamos trabajando por un alimento sano Una buena vida que queremos llevar a nuestra familia, nuestra familia especialmente, principal, de ahí al pueblo cayambeño Y como siempre ya nosotros hemos estado entregando canastas hasta la capital, a Quito A Quito, a muchas, muchas partes de, como a Consejo Provincial, estuvimos entregando al Magab y todo Y eso es la lucha de las mujeres aquí trabajando arduamente y esperando sumar a nuestros jóvenes A nuestros jóvenes que estamos aquí incentivándoles para que sigamos trabajando en la tierra Ya que la tierra es vida, la tierra nos da que comer y nos alarga la vida, como dice, con nuestros productos que tenemos Y claro, en esta celebración de 15 años además nuevamente llegaron a su espacio inicial Un espacio histórico en el que ahora vemos también ya con varias adecuaciones Así es, antes, gracias a Dios, volvimos a retomar este espacio que era nuestro Por, como dice mi compañera, por derecho, porque nosotros trabajamos para la salud, la comida, el bienestar de nuestros pueblos Y agradecemos muchísimo esas gestiones de mis compañeras Ya que yo estoy ciencita nomás aquí en la directiva Pero de todas maneras yo siempre he estado trabajando Porque aquí en la biovida no es solo para una persona, sino todos ponemos un granito de arena para trabajar todas Las compañeras, yo admiro a mis compañeras que son líderes que han sido aquí La compañera Eslinda, la compañera Virginia, la compañera Inmita Todas mis compañeras, ya que nosotros aquí no solo estamos de un sector, estamos de diferentes sectores Estamos desde Chumillos hasta Santa Rosa Y tenemos el honor también de compartir aquí con las compañeras que es de Santo Domingo Y igualmente todas estamos trabajando en la agroecología Ya que nosotros tenemos, gracias a Dios, la biovida tiene nuestras promotoras Que están pendientes de nuestro trabajo, de nuestra limpieza en el suelo Y compañera, ya en este escenario en donde hemos visto hoy varias actividades En el que las compañeras han participado, invitados, invitadas que han llegado ¿Por qué es importante hacer ese tipo de celebraciones con todos estos juegos? Para las compañeras, que seguramente nos van a ver en otros lugares, en otras ferias Y capaz de que se están olvidando algo bien importante que es lo que hacen ustedes Ese tejido de relaciones y fortalecimiento entre compañeras Eso sí es, esto sí es como le digo, es una vivencia, un compartir de cada uno Ya que no en solo un sector está dándose todos los productos Estamos de diferentes, por eso hacemos de las semillas igual Estamos compartiendo, estamos haciendo el trueque Y todo lo que nuestros antepasados sabían hacer Jugar a la rayuela, jugar a las planchas, a las bolas, al hombre negro Todo eso y muchas partes de así, de todo sector estamos Y como decir, compartir y sentir, sentimos de esa alegría Así como nuestros productos son de miles de colores Igual nuestras queridas compañeras, nuestra humanidad es de diferente sentir De diferente calor, de diferentes saberes Y eso estamos aquí compartiendo ahora Que este día es tan especial Estamos cumpliendo los 15 años Muy bien compañera, ya para ir cerrando el diálogo ¿Qué le parece si hace su mensaje a sus compañeras de aquí de Biovida? Sus palabras en el que han caminado ya 15 años Y seguramente el sendero está todavía largo, largo, largo Bueno, hacer un llamado muy especial más a nuestros jóvenes Eso yo que vengo diciendo a nuestras compañeras Pongamos a nuestros jóvenes al frente Invitemos a cualquier cosa, a nuestras chiacas, a nuestros terrenos A nuestras preparaciones que hacemos Invitemos y incentivemos a nuestros queridos hijos A la juventud, ya que nosotros ya estamos viejitas Ya estamos envejeciendo Porque la más joven aquí creo que hay de 40 años La más joven, y ahí todas estamos ya Eso es una invitación tan grande al público en general Ya que nos dependemos de ellos también Y que sepan que todos los productos que nosotros preparamos Nosotros ofrecemos aquí en la Plaza Cultural Es todo agroecológico, trabajado con nuestras manos Con nuestros propios bioinsumos Ya que nosotros no utilizamos nada de veneno Como decir Eso es, y invitarlos Y muchísimas gracias por este acompañamiento En este día tan especial Y muchas gracias compañera Y ahora sí para toda la gente que nos está mirando En Cayambe y en otros lugares del Ecuador De Quito, de Pichincha, de otras provincias Y que seguramente van a venir a Cayambe el miércoles Hagámosle la invitación pues para que vengan todos los miércoles A partir de qué horas es Y en qué lugar más o menos para llegar aquí A la Plaza Intercultural Bueno queridos compañeros Aquí les invitamos todos los días miércoles Que estamos desde las seis y media Atendemos hasta la una o hasta las dos de la tarde Dependiendo de cómo nos vayan en el día A veces, a veces estamos ya a las doce No tenemos nada Todo depende de nuestros clientes Hacerles una cordial invitación Cuando viajen a Cayambe, de Quito De todos lados que se acerquen a este querido Cayambe Vengan y visiten los días miércoles especialmente Y aquí tenemos una gastronomía bien larga Bien amplia tenemos aquí Que estamos vendiendo de toda clase de nuestros productos Ya que nosotros tenemos gallinas Cuyas, conejos, chanchos, borreguitos Y todo eso aquí preparamos el día miércoles Sean bienvenidos y esperando su visita Así que no se olvide miércoles desde las seis de la mañana En la Plaza Intercultural en Cayambe Seguimos con más Minga A las compañeras de Biovida Me han encargado de hacer una pequeña reseña De nuestra asociación Hace 20 años Nosotras Nos organizamos Con el Consejo Cantonal de Mujeres Que ya formamos en ese tiempo Nos capacitaron a dos mujeres Por parroquia Con el señor Del CEDAL CEDAL nos capacitó a todas las mujeres Que estábamos dispuestas a seguir trabajando A seguir luchando por nuestra vida Por nuestros hijos Por nuestra familia Quiero agradecer a Marcelito Ayseaga Que él nos ha capacitado Por esto de la radio También no nos ha dejado abandonadas Todos estos 15 años Nos ha dado seguimiento Ha participado con nosotros También nos ha Un poquito También nos han apoyado Para hacer unos pequeños proyectos Que tenemos Nosotros En En Pingumí De preparar los abonos Nos hemos seguido Capacitando Con la Salesiana La Casa Campesina Nos han dado muchos talleres Todos estos 15 años Ha sido para nosotros De capacitación De preparación De prepararnos En todos los ámbitos También nosotros Como madres de familia También hemos Tenido que luchar Con nuestras hijas Con nuestros hijos Que no han tenido trabajo Pero nosotros Como madres de familia Hemos tenido que sostener Nuestros hogares Quiero también Resaltar mucho A la Corporación Ecuatoriana De Agroecología Que también nos ha Ayudado El CEA Nos ha apoyado Se han capacitado Compañeras Han tenido La dicha De salir del país Y nosotras También hemos conocido Todo el país Hemos ido A Guayaquil Hemos ido A Santa Elena Hemos ido A Roja A todas partes Nos han invitado Esa capacitación Nos ha servido Para seguir Luchando Para seguir viviendo Para nosotros Y para nuestros hijos Ni la pandemia No nos venció Aquí estamos Todas las compañeras Que fuimos formando Estamos luchando todavía Aunque ya de edad Un poquito bajonas Pero con nuestro corazón Y nuestro espíritu En alto Y queriendo dejar A nuestros hijos Un ejemplo Ojalá algún día Nuestros hijos sigan Este camino de lucha De luchar por la tierra De sembrar De producir Para tener que comer Eso es nuestra Iniciativa De vida Para que no mueran Ya que ahora Todo lado Están las plantaciones De flores Por eso Nosotros queremos Dejar este ejemplo A nuestra familia Para que sigan luchando Y no mueran De hambre En el futuro Esa ha sido La historia De nuestra organización De nuestras 50 mujeres Luchadoras Emprendedoras Que seguimos Luchando Y capacitándonos Para el futuro Muchas gracias Sean bienvenidos Todos Y seguimos Con más Minga En esta Minga Quinceañera Muy buenos días ¿Con quién tenemos El gusto? Buenos días Yo soy Anabel Martínez Soy de la organización Bio Vida Y pertenezco A la parroquia Santa Rosa De Cusubamba Compañera Anabel Cuénteme ¿Cómo se siente usted El día de hoy En los 15 años De su organización? Bueno En realidad Ya llevamos 20 años Dentro de nuestra organización Pero En nuestra feria Son los 15 años Nos da una gran satisfacción El saber que nuestros proyectos Nuestros objetivos Se han cumplido El sueño es Que todas las personas Las cayambeños Pues consuman productos sanos En vista que ahora Ya no hay producto bueno ¿No? Y nuestro objetivo Es que ellas Vayan visibilizando Y también comparando La producción orgánica Con la producción Cualquiera ¿No? Se ha notado Hemos tenido clientitos Que nos han agradecido Han estado muy contentos Hemos tenido fieles seguidoras De 15 años Y nos ha dado mucha satisfacción El tenerlos nuevamente aquí Y ahora que volvimos Hasta Plaza Intercultural Gracias al señor alcalde También queremos agradecer A las personas Que nos dieron la mano Como es la Fundación Sedal La Fundación Minga Por la Pachamama El señor alcalde Fundación Casa Campesina Que siempre han estado Ahí animándonos Ayudándonos Y nos han hecho sentir Que las mujeres Si somos útiles En la sociedad Oiga y en este recorrido De estos 15 años ¿No? Ir Venir Ya ha pasado pandemia Ha pasado cambio de casa Regresar a la casa Encontrarse con los antiguos vecinos Con las señoras De la bailoterapia ¿Cuáles son La mirada Hacia el futuro? Nuestro objetivo Es primeramente Poder alimentar A la ciudadanía Cayambeña Y luego Pues quizás Con el tiempo Poder igual Salir a las afueras Como es Nuestra provincia De Pichincha ¿No? Porque en la actualidad Vemos que allá No hay una alimentación Buena Pero sí Que sepamos Diferenciar Lo que es producción Agroecológica Con producción Con producción Que está contaminada Con puro químicos Si no Ese aprendizaje De ir Entendiendo el sabor ¿No? Me imagino que se encontró Con antiguas vecinas ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le recibieron? Bueno Hoy Nos dieron una felicitación Por haber vuelto acá A la plaza intercultural Nos dijeron que nos extrañaban mucho Pero a pesar de eso Dice Aunque fue La distancia arriba Fue lejos Les seguimos Ahora que están aquí Vamos a traer A nuestras nueras A nuestras vecinas Que vengan Y que consuman La producción orgánica Porque Como le dije al principio ¿No? Ha habido caso De compañeras Que han venido a comprar Que han visto Que esta producción Les ha sanado Incluso De las enfermedades Entonces vecino Vecina Cacerito Cacerita Si usted quiere cuidar Su salud Y la salud De su familia Y la salud De su planeta Entonces No puede perderse De venir a conocer La feria agroecológica Bio Vida Señora Anabel ¿Qué le parece? Si hace entonces Una invitación A todos los amigos Y amigas Para que vengan a visitarles Y conocer Y probar Esos ricos productos Queridos ciudadanía De Cayambe Les hacemos Una cordial invitación Todos los días Miércoles A partir de las 7 De la mañana Vengan Consuman productos De todas las zonas Porque Bio Vida Está conformada Por 50 socias De las 7 parroquias Que contiene El Cantón Cayambe Como es Azcá, Subí Cusubamba Otón Cangagua Juan Montalvo Ayorra Y Olmedo Entonces Amigos Amigas Invitados Todos y todas A la feria Bio Vida De Cayambe Muchas gracias Muchas gracias Bienvenidos Bueno pues Y seguimos Con más Minga Y estamos aquí En un espacio En el que También hemos empezado Nosotros con talleres Con radios Altoparlantes Y pues Con una muy querida amiga Una muy querida compañera De años Que justamente Este es un espacio En el que Nos trae bastantes recuerdos Así que Muy buenos días Tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Erlinda Pillajo ¿Y en qué parte del mundo Nos encontramos? ¿Y por qué estamos Tan contentos De estar aquí Presentes en este día Celebrando los 15 años Además? Bueno Estamos muy contentos De encontrarnos aquí En la Plaza Intercultural De Cayambe Pues agradecer a ustedes Como es Minga por la Pachamama Que siempre nos han apoyado Hace 15 años Estuvimos aquí Los primeros días Y volvemos a celebrar Con gusto Pues Este Este gran trabajo De las compañeras De la organización BioVida Y pues en ese proceso En el que Estuvieron aquí Un buen tiempo Y que había Más polvo ¿No? Ahora vemos que Ha habido algunas Modificaciones Sí Ventajosamente Gracias a la A la gestión Política Pues Acomodaron esto Apoyamos Nosotros también Estuvimos en esta lucha En esta marcha En esta resistencia Y hoy en día Pues Ventajosamente El cambio De las autoridades Pues nos han permitido Volver a este gran espacio Como es Las canchas de la Florida A las canchas De la Florida Estuvimos antes Pero hoy en día Pues ya estamos aquí Nuevamente Aquí en la Plaza Intercultural Entonces agradecer E invitar a nuestra gente Que se den cita Que estamos con ese mismo ánimo Con ese mismo gusto De poder servir A nuestra ciudadanía Y pues Entonces Ya como Parte de La Asociación BioVida Y dentro de ese proceso De De trabajo ¿No? Por el tema de Liberarse de los agrotóxicos El trabajo de la agroecología El trabajo De la organización De mujeres Ahora Celebrando 15 años Acá ¿No? En este espacio ¿Cuáles son sus emociones? Sus sentimientos Bueno Han habido Muchas Muchas emociones Muchos amigos Mucho que compartir Y sobre todo Pues el tema de comunicación Muy importante Una comunicación Comunitaria Solidaria Pues entre las compañeras Ha sido un eje fundamental También en este espacio Pues del alto parlante Hemos estado aquí Siempre con este Mismo ánimo Y con Marcelito Con Elianita Que siempre nos han estado Apoyando en este Tema de la Comunicación Y ya para ir cerrando El diálogo Compañera ¿Qué tal si es que le envía Un mensaje a las compañeras Que nos están Sintonizando ¿No? Mujeres Agricultoras De la agricultura Familiar ¿Cuál serían sus palabras ¿No? En estos momentos Bueno Decir que nosotros Las mujeres Somos muy valientes Muy luchadoras Se puede decir Mujeres resilientes También Que nosotros Vivimos Cada día Con ese afán De cuidar La tierra El agua El medio ambiente Sobre todo La familia Estamos trabajando En equidad de género Y sobre todo También el tema De avisar a la gente De que este trabajo De la agroecología Es muy importante Y sobre todo El cuidado Del medio ambiente Nosotros Alimento limpio Es muy Hermoso Trabajar Para consumir Nuestros productos Muy bien compañera Y ahora Para todas las personas Que nos están mirando Aquí en Cayambe En el sector De Cayambe De las comunidades Y quienes también Podemos venir aquí Todos los miércoles ¿Cuál es la invitación? Pues que Pueden hacer A todas las personas Para que puedan venir Todos los miércoles Acá A la plaza Intercultural Bueno De nuevo Invitar a nuestra ciudadanía A nuestro público A nuestra gran audiencia Que tenemos aquí La organización Bio Vida Siempre ha sido Buscada Siempre ha sido Como se puede decir Un grupo de mujeres De que Nos hemos resistido Siempre Nuestra resistencia Ha hecho De que sea Duradera De que Lleguemos Porque ya Nos votaron Nos cerraron Nos mandaron Y dijeron Que ya De acá No vuelven Pero hoy en día Podemos contarle A nuestro público Yente Que estamos aquí Ahora Y que Seguimos Que las mujeres Debemos De siempre Estarnos Aliadas Y siempre Debemos De estar En el Como es Nuestro trabajo El cuidado De la tierra El cuidado Del medio ambiente Que eso es Lo fundamental Como siempre Mi eslogan Es pues Nuestro trabajo Es con Con la mente Y el corazón Y pues estamos Trabajando Y sirviendo A ustedes Nuestro producto Día a día Cosechado Día a día Sembrado Y pensando en ustedes En una buena Alimentación Muy bien Pues muchas gracias Y seguimos Con más minga ¿Cuál es el gusto? ¿Vayamos a qué baile? Con soy la Victoria China ¿De qué lugar nos ¿De qué lugar viene? Yo vengo De la parroquia de Ayora ¿Qué se siente Haber vuelto Al lugar Acá? Me siento Me siento bien Arriba también Estábamos bien Si no es que Aquí empezamos Y tendríamos Que estar aquí Porque la gente Está aquí En el centro Y nos compran más Un mensaje Para sus compañeras Que mis compañeras Sigamos sembrando Sigamos cultivando Sigamos guardando Las semillitas Que hemos tenido Antes Y que esa es La soberanía alimentaria Para nosotros Y para nuestros hijos Y nuestras generaciones Que eso no se vaya Perdiendo Jamás Que alguien tiene que Nuestros hijos Nuestros nietos Tienen que seguir Seguir haciendo Lo que nosotros hacemos Para que no falte La comida sana Aquí En nuestro cantón En nuestro Ecuador Diría Gracias Que vivan las cumpleaños Que vivan las cumpleaños Que vivan Que vivan Que vivan Que vivan la viovida Que vivan Compañeras Que bonito Estar aquí En el día de su cumpleaños Y cuéntenos Y cuéntenos señora Virginia Que es lo que estamos Festejando El día de hoy Estamos festejando Nuestros 15 aniversarios De existencia Como agroecológicas 15 añitos Están de cumpleañeras De quinceañeras Si Y estamos ahorita Repartiendo El alimento Para todas las compañeras Que rico Y en estos 15 años Han andado también De plaza en plaza Caminando Y ahora de regreso Nuevamente aquí A la plaza dominical ¿Cómo se sienten De estar aquí otra vez? En este momento Estamos muy felices Y también como Coordinado Y con lo que es El aniversario De nosotras Pues este es el primer Inicio que vamos a tener Y esperamos que en el futuro Sigamos aquí Esperamos también Nosotros que sigamos Aquí en el futuro Venirles a ver acá Señor Esther ¿Cómo se siente usted En estos 15 años Otra vez aquí En la plaza dominical Ahora plaza intercultural? Me siento feliz Primeramente agradecer a Dios Porque Dios nos ha regalado Un día más de vida Y nos ha dado esa oportunidad De poder regresar A nuestro espacio Que iniciamos Vendiendo Haciendo la comercialización Aquí en la plaza dominical Y agradecerles A todas las personas Que nos han acompañado Que Dios les bendiga Y que siempre Nos sigan acompañando Y adelante compañeras Así que viva la biovida ¡Que viva! Muchas gracias compañeras Y nosotros Seguimos con más Minga Y que viva la Minga Por la Pachamá ¡Que viva! Buenos días ¿Qué tal? ¿Con quién tenemos el gusto? Hola muchas gracias Johnny Jiménez Soy parte del Movimiento De Economía Social Y Solidaria Y también trabajo En la Facultad De Ciencias Económicas De la Universidad Central Y también en el Grupo De Investigación De Economía Social Y Solidaria De la Facultad Y de la Universidad Central Perfecto ¿Cómo ves este espacio? El que hayan retomado Justamente este lugar Bueno, biovida Es una organización Histórica De la agroecología Aquí en Cayambe Y ellos Este espacio Fue una lucha Un logro De una lucha constante Que tuvieron las compañeras Por tener un espacio digno Un espacio Para la economía solidaria Para la agroecología Tomando en cuenta Que históricamente Las compañeras Habían sido desplazadas Eran discriminadas Por ser agricultoras No tenían espacios adecuados Para poder vender Sus productos Entonces Es un logro Lograr que el municipio Designe un espacio Para la economía solidaria Tomando en cuenta Que diríamos Había una Nos comentaban Las compañeras Que los espacios Para la economía solidaria Eran Decían que Ensuciaban las plazas Que no podían Mantener un espacio Entonces Eran Digamos Minimizadas De su trabajo Entonces Haber logrado este espacio Era importante Para las compañeras Y por otro lado Volver a este espacio Un espacio mucho más adecuado Que tenga mejores condiciones Para vender productos De buena calidad También es un Espacio importante Entonces Lograr nuevamente Tener este espacio Como un logro político Un logro importante Para la economía solidaria Es importante Entonces Es pensar Digamos Por ejemplo Políticamente Cómo tener espacios Para la economía social Y solidaria El espacio público El espacio De la ciudad Para la economía solidaria Es importante Porque Digamos Tú ves Alrededor de las ciudades El espacio No está pensado Ni para la economía solidaria Ni para el consumo solidario Ni para el consumo consciente Si no es el consumo El utilitarista El otro consumo Que no es Ni bueno para la medio ambiente Ni bueno para todo Lo que vive la unidad En este momento Entonces Es decir Por eso tiene Este Lograr esto Tiene una importancia No solamente económica Para las compañeras Que van a poder vender Mejor sus productos Sino también Un logro político De visibilizar esta economía En una En el centro de Cayambe Que es una cosa Que es importante Perfecto Y como les miras A las compañeras Como están ahora Que han podido Recuperar este espacio Justamente poder Comercializar estos productos Yo creo que ahora Está Bueno BioVida es una organización Bastante unida Son 63 compañeras Que han venido Trabajando arduamente Por la agroecología Y han apostado Por la agroecología Entonces es un esfuerzo Enorme Que hacen Pero es una organización Que ha logrado Posicionarse Y ha mantenido unido Y volver a tener Esto les permite También consolidarse Porque como han sido Desplazadas a los lugares Lejanos Donde no pueden vender Y tener un espacio acá Les motiva nuevamente A tener A seguir produciendo De manera agroecológica Después de la pandemia Tuvimos un bajón Bastante importante No solamente De vender los productos Agroecológicos De esta organización Y de todas las productoras Entonces volver a retomar Espacios de este tipo Y reestructurados En mejores condiciones Es importante Creo que es una buena motivación Para las compañeras También pensar Diríamos que Los mercados territoriales Los mercados locales Los mercados Son tan importantes Para la ciudad Porque en estos espacios No son solo espacios Para vender Y comprar y vender Sino es un espacio De encuentro Un espacio Para la fiesta Para difundir cosas Donde los actores De la ciudad Vienen y pueden compartir cosas Yo he visto Viene el alcalde Vienen los grupos musicales Vienen las ONGs Y difunden sus propuestas Informan las cosas Entonces es un espacio No solamente De compra y venta Sino un espacio De interrelación De fortalecer Los tejidos sociales Del vínculo comunitario Y el vínculo social Que a veces Muchas veces En los supermercados Se pierde Entonces De esa importancia Tiene esto Entonces por eso Hay que luchar Y en un buen hora Que el municipio Ahora también Este apoyando esto Y eso es importante Y ahora Ahora aquí En Cayambia Son una especie De 13 ferias agroecológicas Entonces también Las otras ferias Necesitan espacios dignos Espacios que les dé Las mejores condiciones Para vender sus productos Donde los consumidores Puedan acercarse Que tengan seguridad Aquí no me va a pasar nada Voy a estar en buenas condiciones Voy a estar comprando Cosas de buena De buena De buena calidad Diríamos Productos sanos Sin tanto agroactóxico Entonces para los consumidores También es algo bueno Que estos productos Se acerquen a sus lugares No tengan que trasladarse Tantas Cuadras o kilómetros Para comprar productos sanos Es lo que se habla El derecho A una alimentación sana Como los consumidores También tienen ese derecho De poder consumir productos De buena calidad Y de hecho Por eso es su importancia Perfecto Y ahora ¿Cómo crees que este espacio De las ferias Aporta la soberanía alimentaria? ¿Cómo ves esa relación? Bueno Primero Creo que Como ves en esta feria Tienes una multiplicidad De productos Para En la canasta De productos Se vuelve multicolor Entonces Hay una variedad De papas Una variedad De lechugas Una variedad De productos Que se encuentran Y hay muchos productos Que se están perdiendo ¿No? Pues aquí la macho No es cierto La hoca Productos que ya no se encuentran En otros lugares ¿No? Entonces una de las cosas Importantes Es por ejemplo Conservar y mantener Las semillas nativas Las semillas criollas Como se dice ¿No? Para que no se vayan perdiendo ¿No? Ahora La tendencia La tendencia es tener Una sola semilla Transgénica Que sea de alta productividad Y se eliminan Todo el tipo De la variedad Y la biodiversidad Que tenemos de productos ¿No? Solo en papas Podemos tener 32 semillas de papas En maíz Tenemos por igual forma ¿No? Y tener Que el modelo De negocio Nos presente Una sola Cepiodiversidad Y ese es un peligro Para la alimentación En el mundo ¿No? Y eso Entonces la importancia De esto Para poder producir Que las compañeras Puedan producir Sus propios productos Con sus propias semillas Tiene su gran valor En este sentido Y eso es lo que plantea La soberanía alimentaria De promover una economía Que tengamos la posibilidad De poder sembrar Nuestros propios productos ¿No? No tengamos que comprar Las papas de Holanda O el trigo Desde Argentina ¿No? Sino que nosotros Tengamos la posibilidad De comprar Y producir Estos propios productos Que nacen De los territorios De las localidades ¿No? Y por otro lado El tema De tener Un mercado solidario Un mercado justo ¿No? De las compañeras Puedan vender Sus productos A precios justos Es parte de la economía Solidaria El comercio justo El comercio De la localidad El comercio De la territorialidad Es fundamental Para promover Otra economía Diferente ¿No? Y una Y una Y una Y un espacio De mercado Donde se fortalezcan Relaciones Relaciones Entre productor Y consumidor Donde eliminemos Los intermediarios Por ejemplo ¿No? Que tienen Relaciones injustas ¿No? Una Donde yo pueda Venir Y Y conversar Con las compañeras Establecer Somos caseritos Digamos En este caso ¿No? Y esa relación De amistad De 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 Decir que Mi caserita Es la que me va A vender Productos sanos Y generar Relaciones de confianza Es fundamental Es fundamental Para promover Una economía Diferente ¿No? Una economía Que Cuando Yo me pongo A pensar En el supermercado Donde la relación Es tan impersonal Tan Te confrontas Con el La percha ¿No? Y tienes que comprar Y En cambio aquí Es diferente ¿No? Una relación De amistad De cariño Y de Y de confianza Fundamentalmente Donde yo Como consumidor Estoy pagando Un producto Sé que 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 Estoy comprando Y a que precio Entonces ese dinero Que yo estoy pagando Es justo para los compañeros ¿No? Y eso cambia totalmente Las relaciones En el mercado ¿No? Y por otro lado Creo que me parece importante Que las compañeras Vean que su Su trabajo Como productora Agroecológica Que viene de la economía Solidaria Es valorizado Y reconocido Y eso le da valor Y le da Reconocimiento social ¿No? Entonces trabajar El tema de la identidad De esto Estos mercados Tienen identidad Una identidad Muy fuerte ¿No? Porque son Productos Vienen de la economía Solidaria Son de la agroecología Promueven la soberanía Alimentaria ¿No? Estos mercados Con identidad Del territorio Nacidos De 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 Busca No Vienen del Monocultivo Tienen de esta Producción Diversa ¿No? Todos esos valores Que nos puede Brindar Entonces La producción La soberanía Alimentaria De la agroecología Solo se puede garantizar Si existen Mercados Dignos ¿No? Si existen Mercados Territoriales Mercados Soberanos Mercados Solidarios ¿No? Y eso es fundamental Y por supuesto Que tenga Que tenga Consumidores Solidarios Si no existen Consumidores es difícil, entonces esa cadena que hay que ser lo que nosotros llamamos un circuito económico solidario, donde los productores se articulen con los productores se articulen con los consumidores se articulen con el gobierno local se articulen con todos los actores del territorio para promover una economía diferente, una economía basada en la vida, una economía que reproduzca la vida, y ese es el gran reto que nos presenta estos espacios de comercialización Perfecto, muchas gracias Muchas gracias por la entrevista Estás escuchando Minga por la Pachamama Estás escuchando Minga por la Pachamama una ventanita del campo hacia la ciudad Muy bien pues seguimos con más Minga y aquí tenemos un querido amigo hemos estado acá, nuestro compañero anfitrión esta vez, con quien tenemos del gusto y en que parte del mundo nos encontramos Luis Andrade, Alcibar nos encontramos en el centro de Manaví en la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manaví Cantón Bolívar provincia de Manaví ¿Y qué es lo que ha sucedido estos días aquí en este espacio? Aquí en estos espacios de la SPAN que es como se simplifica la universidad hemos tenido la onceava edición del evento como le denominamos Slow Food que hacemos casi siempre en el mes de diciembre en el marco de los de los terra madre que se hacen en Slow Food aquí lo hacemos los primeros días puesto que después ya se entra en receso académico entonces aprovechamos el inicio de fiesta prácticamente arrancamos la fiesta con la alimentación buena, limpia y justa y en ese escenario hoy hemos estado estos días hemos estado recargando baterías nos han dicho muchas compañeras muchos compañeros que se han inspirado ¿Qué es lo que sucedió en estos días de estos encuentros entre pueblos, comunidades experiencias, prácticas? Bueno, nomás un pequeño antecedente desde el año pasado estamos dando un fuerte contexto intercultural al evento Slow Food y es increíble cómo va generando en los días previos una expectativa que va creciendo geométricamente día a día y como por primera vez es un evento institucional en otras carreras comienza a haber un interés en saber qué es el evento qué es Slow Food y cómo esto conecta la interculturalidad con la alimentación esto de bueno, limpio y justo entre jóvenes por eso queremos estimular a los jóvenes y los chicos que organizaron el año pasado comienzan a mandar videos de lo que pasó el año pasado y comienza poco a poco a generar una convocatoria previa en los pasillos en los lugares con llamadas y eso nos va llevando a ir entrando poco a poco en una cultura digamos de hablar de tener el tema alimentario no tan superficial sino en que compartimos videos conversaciones se crean grupos de chat y eso creo que va enriqueciendo de una manera indirecta se va generando ya una cultura de diálogo alimentario y claro no veíamos jóvenes estudiantes de aquí mismo de la universidad pero también hemos visto jóvenes de otras universidades y también de otros espacios ¿qué es lo que podemos nosotros qué es lo que te da a ti ese sentido de seguir caminando avanzando abriendo las puertas abriendo los ojos abriendo corazones de chicas y chicos que cuando ya están acá en estos espacios pues vas mirando ¿no? cómo se les brilla los ojos y cómo ponen cómo dan sus manos su trabajo pero también veo que hay un sentido ¿no? que está moviéndoles es que ese brillo en los ojos es el que motiva sobre todo en los estudiantes porque con ellos lo organizamos y el apoyo obviamente de nuestras autoridades pero también del público el público que a veces viene incrédulo a saber qué es esto de Slow Food y terminan interesándose en temáticas que antes no las manejaban a la hora de decidir algo sobre el comer y en el caso como hablábamos de los estudiantes comienzan a ver que no hay que ser gastrónomo o agrónomo para hablar de comer chicos de carreras de computación chicos que no son alumnos de los profesores que organizamos no lo hacen por puntos sino lo hacen ya por convicción de que esto de aquí es necesario cuando se forman las comisiones los estudiantes comienzan a prepararse para saber qué decir en un medio de comunicación en un colegio que se va a invitar a visitar una autoridad y esa preparación a ellos les va haciendo tener conciencia de hablar algo con seguridad con solvencia y eso es una forma indirecta digamos no planificada pero que va dando resultados más que el mismo evento es el pre-evento y digamos el post-evento el pre-evento y el post-evento y ahora entonces ya estamos viendo cómo ha surgido las actividades las diversas actividades que se desarrollaron en la mañana en la tarde en la noche también en la madrugada de aquí al siguiente año los desafíos ¿cuáles serían? Bueno vemos que va creciendo el número de personas de la universidad de la comunidad y de los invitados en este caso nos complace haber tenido visitantes o invitados que aceptaron con mucho entusiasmo acompañarnos de diversas nacionalidades los chachis de la costa quichos andinos quichos amazónicas shuar afro cholo montuvio gente común niños adultos profesionales o empíricos de diversos oficios que nos hacen plantear que para el próximo año debemos en el transcurso del año ir haciendo algo por ejemplo aquí una cosa que hicimos fue sembrar no nos fue totalmente bien porque el tiempo fue corto y estamos en verano no pudimos tener a tiempo algunas cosechas pero ya hay ideas de los chicos de que podemos sembrar no para un evento sino con el placer de que lo que siembro lo puedo cosechar y me lo puedo comer y lo puedo comer disfrutando hablando bailando porque esas son las motivaciones que tienen los muchachos muy bien ya nos está acompañando la noche y siempre un gusto vamos seguramente a seguir conversando vamos seguramente a seguir impulsando y aprendiendo de estos espacios tu mensaje a toda la gente que nos está escuchando y que nos está mirando y que seguramente haya escuchado Slow Food y seguramente no haya escuchado Slow Food pero esta batería que se ha dejado acá esa carga humana de esperanza de fortaleza de vitalidad ¿cuáles serían tus palabras a todas las compañeras y compañeros que están atentos de la radio revista? Les comparto un poco que el aprendizaje que hemos tenido es que aunque sea un granito de arena es muy significativo hay problemáticas en todo el sistema de la alimentación pero después de eventos como estos hay bastante optimismo bastante esperanza bastante comentario de que todavía estamos a tiempo de poder mejorar y el mensaje que dejo a quienes nos ven es que Marcelo nos actúen que actuemos nosotros hicimos un evento en la universidad otros pueden hacerlo en la casa o individual en mi día a día pero actuemos acción 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 y quiero finalmente también compartir una inspiradora iniciativa de Slow Food en Cartagena que se llama Alimentemos la Paz en un contexto de inseguridad que tiene el país yo creo que tenemos que hablar de ciertos temas de violencia la tradicional pero también la violencia que ocurre detrás del comer y interesémonos en esos temas y conversemos por lo menos y los que desean pues van un poco más allá siempre y hacer eso pues también nos hace saber que no estamos solos que vemos en otras partes del Ecuador o del mundo personas que pensamos igual y eso pasó aquí que mucha gente dijo a alguien me sentía solo pero cuando llego aquí veo que hay muchos que piensan y actúan como yo y el medio nos hace multiplicar esto y que se sepa que no estamos solos y que podemos no sé si seremos minoría o mayoría pero que sea muy significativo lo que hagamos para tener una alimentación más sostenible para la salud para uno y para el planeta también así que no somos cientos somos miles de miles y pues muchas gracias Luis y pues a todas las personas que nos están sintonizando actuar aprender a actuar acción hasta la próxima así seamos que más y cona y a kukausai yukanchigaspa kunugnina sumagwayda minga por la pachamama una ventanita entre el campo y la ciudad bienvenidos y bienvenidas